Y que el precio, finalmente, que salgan estos bonos, pues ronden los 50-60 euros. Sean precios asequibles para que todo el mundo pueda aparcar también en estos barrios. Consideramos que es bastante importante, como decía, por un lado, porque resolvemos una situación y seguimos incoando a fomento y contrato que cumpla con sus obligaciones. Y, por otro lado, garantizamos mayores ingresos de explotación para empresas municipales, como en masa. Nosotros en ningún momento vamos a supeditar ninguna empresa pública a la separación, sino, al contrario, y, mientras he hecho consumado, la ponemos en disposición de que mejore su ingreso a explotación y aquellos espacios vacíos de la ciudad podamos uso, que es lo que requiere esta ciudad. El cárcel es un motor de desarrollo económico en sí mismo y estamos absolutamente a favor de que ese edificio albergue en un futuro. Esperemos que próximo la Facultad de Ciencias de la Educación, que en ello también estamos trabajando, junto con la Universidad de Cádiz, la Diputación y con la Junta de Andalucía. Colaboración institucional en la resolución de problemas y en la defensa de los intereses de los gaditanos. Este es, yo creo, el objetivo de la noticia que os traslado hoy con el tema de Barcarce.